Los anestésicos locales son los fármacos más utilizados en odontología. Su objetivo principal es prevenir el dolor durante el tratamiento dental. Conforme el anestésico penetra en la membrana nerviosa, cesa su capacidad de conducción dolorosa, debido a que el fármaco bloquea la entrada de sodio a la membrana del nervio. Este proceso es fundamental para la conducción de los impulsos normalmente. En odontología, los anestésicos se usan tópicamente por infiltración y por bloqueo regional. Los primeros dos tienen su efecto en el sitio de administración, mientras que en el bloqueo regional, el anestésico se deposita adyacente al nervio, siendo su efecto manifiesto a lo largo de todas las áreas que este inerva, aunque éstas estén a cierta distancia del sitio de inyección. Algunas veces no es suficiente la anestesia que se logra por los métodos de bloqueo o de infiltración, por eso existen distintos tipos de inyección suplementaria. Con el objetivo de que nuestro paciente se sienta lo más cómodo posible, reduciendo al mínimo las molestias que el tratamiento dental pueda causarle, es muy importante conocer las técnicas básicas de anestesia. Estas, a continuación, las explicaremos. Los cuidados y la manipulación apropiados del instrumental de anestesia local pueden evitar o al menos minimizar la aparición de complicaciones asociadas a la aguja, la jeringa y el cartucho. Primero, saque la jeringa esterilizada de su contenedor. Tire del pistón hacia atrás por completo antes de intentar cargar el cartucho. Inserte el cartucho con el pistón completamente retraído en el interior de la jeringa. Inserte en primer lugar el extremo del tapón de goma del cartucho. Sosteniendo la jeringa como si fuera a inyectar, empuje con suavidad el pistón hacia adelante, hasta que el arpón se acople firmemente en el émbolo. No golpee el pistón para tratar de conectar el arpón. Esto suele producir grietas o roturas al cartucho de cristal. Acople la aguja a la jeringa. Retire el capuchón protector blanco o claro del extremo de la aguja que se conecta con la jeringa y enrózquela en la jeringa. Es preciso empujar de manera constante la aguja hacia el conector de metal de la jeringa mientras se va girando. Después de realizar los pasos anteriormente descritos, retire con cuidado el capuchón protector de plástico de color del extremo opuesto de la aguja y púrguela vertiendo unas pocas gotas de la solución para comprobar la idoneidad del flujo. En este momento, la jeringa se encuentra lista para su uso. Una vez retirada la jeringa de la boca del paciente, la aguja debe volver a enfundarse de inmediato. Este es el momento de mayor riesgo de lesiones por la aguja para el dentista y probablemente el más peligroso para pincharse, ya que la aguja está contaminada de sangre, saliva y restos orgánicos. La técnica más recomendada por la mayoría de instituciones sanitarias y de prevención de riesgos es la denominada técnica en cuchara, en la que la aguja al descubierto se desliza en el interior de su funda que reposa en la bandeja o en la mesa del instrumental. La anestesia por infiltración se obtiene cuando la solución se extiende de los tejidos blandos adyacentes hacia el interior del hueso para llegar a las fibras nerviosas apicales. Las inyecciones por infiltración más importantes son submucosa y supraperióstica, superióstica, intraligamentaria, intraósea y papilar. En este caso explicaremos con detalle la supraperióstica y la submucosa, que son las que se emplean con más frecuencia. Estos dos tipos de inyecciones por infiltración son muy similares. La submucosa, como su nombre lo indica, es la aplicación del analgésico dentro de los tejidos submucosos, justo debajo de la superficie del epitelio bucal. Y la supraperióstica es la aplicación de la solución muy cerca de la superficie externa del periósteo. En ambas se debe depositar la solución lo más cerca del lápice posible. La eficacia de la infiltración depende de la permeabilidad de los tejidos, en especial del hueso. Por tanto, el hueso maxilar superior es relativamente permeable y la placa cortical externa delgada, lo que ayuda a que la inyección por infiltración, en casi todos los casos, sea eficaz. La mandíbula es diferente, ya que la placa cortical externa del hueso es más densa y gruesa. Esto hace ineficaz la analgesia por infiltración de los molares y premolares inferiores. En la fosa incisiva, debajo de los incisivos laterales y caninos inferiores, el hueso es relativamente permeable y en este se encuentran varios agujeros que permiten la difusión del anestésico a los ápices de los incisivos y un poco más lento a los caninos inferiores. Se utiliza una aguja corta de calibre 30. Estírese la mucosa superficial lo suficiente para que la aguja penetre en los tejidos con facilidad. La aguja se introduce cerca del hueso en sentido axial hacia la región apical. Tan pronto como la aguja pasa debajo de la superficie de la mucosa, se inyecta una pequeña cantidad de solución. Este es el sitio de la inyección submucosa. Al inyectar en este sitio, de inmediato se observa la aparición de una ampolla o vejiga en la superficie que contiene la solución anestésica. Esta después difundirá los tejidos adyacentes. Si se va a hacer una inyección supraperióstica, se puede introducir la aguja hasta que su punta se encuentre tan cerca del lápice del diente como sea posible. La velocidad de la inyección debe ser de un máximo de 2 mililitros por minuto. Se deben evitar inyecciones superiósticas, ya que esto puede separar el periósteo del hueso y causar molestias posoperatorias prolongadas. Se requieren 2 mililitros para extirpar la pulpa de un molar superior. Son suficientes 0.8 mililitros para la obturación de una carie simple y solo 0.2 mililitros para obtener analgesia local de tejidos blandos.